Hola, muy buenos días. Como lo prometido es deuda, este video es para hablar sobre conceptos de violación y agravios en materia de amparo, aunque puede servirles para otras materias. Esto puede servir en gran medida para otras materias, pero nos vamos a enfocar sobre todo en agravios y conceptos de violación. Este es el primero de una serie de videos sobre el mismo tema, tratando que sean de su agrado. Bien, empecemos. Agravios y conceptos de violación. Voy a empezar con algo que es muy técnico, completamente técnico, aunque también obvio. Y por eso igual y me dicen ustedes, es demasiado obvio lo que estás diciendo. Sí, pero lamentablemente en el gremio hay muchos abogados que cometen todavía el error de confundir. Agravios y conceptos de violación son dos nombres técnicos que se utilizan para referirse a una cosa en particular, que son los argumentos a través de los cuales nosotros vamos a tratar de destruir el acto reclamado o la sentencia, en genérico un acto de autoridad. Pero luego nos pasa, yo he visto muchas demandas de amparo que dicen agravios, o recursos de revisión que dicen conceptos de violación. Cuando nosotros hablamos de recursos, recurso ordinario o recursos en materia de amparo, recurso de revisión, recurso de queja, recurso de inconformidad, recurso de reclamación, o en fuero común, apelación, revocación, cuando encontramos, hablamos de ese tipo de recursos, el nombre técnico que debemos usar para nuestros argumentos es agravios. Son agravios, no son conceptos de violación. Conceptos de violación solamente son en la demanda de amparo, ya sea indirecto o directo, ya sea adhesivo, ya sea ampliación, no importa. Ahí son conceptos de violación. Agravios son en recursos, conceptos de violación son en demanda de amparo. Nada más. Así como sucede en materia administrativa, también que la demanda de nulidad administrativa tiene que tener conceptos de impugnación. Y no les vamos a llamar conceptos de violación. Les vamos a llamar conceptos de impugnación. Lo mismo va a suceder en materia de amparo. La demanda va a tener sus argumentos a través de los conceptos de violación, no agravios. No le pongamos agravios a la demanda de amparo, ni le pongamos conceptos de violación al recurso de revisión. Bien, superada esa distinción técnica, me gustaría platicar sobre un tema que a veces cuesta trabajo comprender. Los actos de autoridad están investidos de una presunción de legalidad. Muchas veces nos lo mencionaron en la facultad, a veces de pasada y a veces con un poco más de pormenores, pero a algunos abogados parece que todavía no les queda muy claro que los actos de autoridad, cualquiera que éste sea, están investidos de una presunción de legalidad que hay que destruir si se quiere anular el acto. Entonces, el acto reclamado en amparo, la sentencia que se está impugnando en un recurso de revisión, el acto que queremos nosotros impugnar, tiene que destruirse su presunción de legalidad. Aquí vamos a abrevar de un concepto que existe en materia penal, que no es mi materia, pero vamos a traerlo nada más a colación para demostrar hasta qué punto llegamos a la presunción de legalidad. Cuando nosotros en penal hablamos de presunción de inocencia, usamos una frase que es bien conocida en películas, libros y todo esto. Inocente hasta probar lo contrario. Bueno, traigamos esta frase al concepto de violación y a los actos de autoridad. El acto de autoridad es legal hasta probar lo contrario. Se presume legal hasta probar lo contrario. Si no entendemos esto, no podemos elaborar un buen concepto de violación. ¿Cómo vamos a probar lo contrario mediante el juicio de amparo o los recursos a través de nuestros agravios o conceptos de violación? El agravio o concepto de violación es la manera que tenemos nosotros de probar jurídicamente que el acto reclamado o la resolución que estamos impugnando se aleja de la legalidad y por lo tanto destruir su presunción de legalidad. Si nosotros no la destruimos, el acto sigue siendo legal. Todo esto haciendo la acotación de que estamos hablando desde la perspectiva del principio de estricto derecho en la firme convicción de que el principio de estricto derecho nos va a permitir sin mayor dificultad trabajar en las materias que son de suplencia de la queja familiar o laboral del lado del trabajador sin mayor dificultad. Pero si nosotros estamos acostumbrados a trabajar bajo el principio de suplencia de la queja pues ahí vamos a tener un gran problema cuando lleguemos a una materia donde es estricto derecho. Entonces tendremos que trabajar destruir esa presunción de legalidad de los actos de autoridad a través del principio de estricto derecho. Bien, como tercer punto ya para cerrar este primer video vamos a platicar un poco introducir la clasificación de los agravios. Hemos visto y yo creo que los abogados que vean este video habrán visto en sus resoluciones frecuentemente que dice el agravio es imputado, el agravio es inoperante, el agravio es insuficiente, el agravio es inatendible, el agravio es novedoso. Pero en tanto no entendamos los razonamientos de esa de esa lógica de clasificación de agravios estaremos en gran medida perdidos dentro de lo que es la técnica del juicio de amparo. vayamos a ello para empezar las resoluciones que nosotros vamos a impugnar ya sea por vía de amparo o de recurso al momento de hacer un concepto de violación o agravio tienen una serie de consideraciones que no están ahí por generación espontánea no es que hayan aparecido mágicamente ahí esas consideraciones antes siquiera de abrir Word para empezar a hacer mi concepto de violación hay que leer la resolución todos sus considerandos decía el maestro Artino Aviles Albavera que me dio clases de amparo que los considerandos son la carnita de la resolución y es la verdad tenemos que ir a los considerandos y ver cuáles son las consideraciones que hizo la autoridad para emitir ese acto porque la autoridad no actuó nada más porque sí tuvo que tener una base legal jurisprudencial constitucional para ello habrá que ir y entonces sólo entonces que hayamos leído todas sus consideraciones y entendido esas consideraciones entendido por qué el el juzgador emitió la resolución en ese sentido y no en otro por qué lo hizo así entonces tendremos la posibilidad de formular nuestros agravios o conceptos de violación en esta clasificación de agravios y conceptos de violación fundados inoperantes inatenibles insuficientes bla 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 hay hay algo que no nos han enseñado no nos enseñaron en la facultad no nos enseñan a veces en cursos o ningún lado eso se aprende de golpe y porrazo y es que sólo hay tres clasificaciones todas las demás son accesorias y vamos a explicar en el siguiente video cómo son derivaciones muchas veces de esas tres clasificaciones particularmente de una cuando ya superamos el el filtro primero que es la improcedencia del juicio de amparo y la improcedencia del recurso es decir cuando la autoridad ya puede resolver que si es procedente tu recurso tu apelación si es procedente porque es contra este acto tu amparo es procedente porque no encuadra ninguna de las hipótesis de improcedencia y no se advierte ninguna causa de improcedencia entonces se entra al fondo cuando la autoridad finalmente entra al fondo va a examinar tres cosas y sólo tres cosas de tus agravos si es operante o inoperante primero segundo si es fundado o infundado tercero si es suficiente o insuficiente tu agravio o concepto de violación tiene que reunir esos tres requisitos ser operante fundado y suficiente si tienes esos tres tienes la protección federal o tu recurso habrá cumplido con su finalidad inoperante ¿qué es la inoperancia? la suprema corte ha definido la inoperancia como un impedimento técnico que no permite estudiar tu agravio impedimento técnico que no permite estudiar tu agravio ahí vamos a encontrar agravios inoperantes por novedosos inoperantes por reiterativos ya lo platicaremos en el siguiente video pero un ejemplo muy sencillo y que se da en la práctica nuestro asunto ya está llegando a colegiado y vamos perdiendo yo como abogado me pongo ahora sí las pilas a estudiar 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 y encuentro finalmente en la ley el resquicio legal para ganar el asunto que no lo planté en mi demanda y no lo planté en mis agravios pero ahora lo voy a hacer valer en conceptos de violación en amparo ¿qué me va a decir el colegiado? tu agravio es inoperante por novedoso no voy a estudiar esa argumentación porque no la hiciste valer antes oye pero tengo razón sí probablemente tengas razón pero no lo hiciste valer oportunamente recordar que la sentencia de segunda instancia los asuntos que tienen segunda instancia se rige por los agravios de apelación y la sentencia de primera instancia se rige por demanda y contestación entonces si un hecho no está planteado en demanda y en contestación no es materia de pruebas y por lo tanto no es materia de sentencia si un argumento no está planteado en agravios principales o adhesivos no va a ser materia de la sentencia de segunda instancia y no me puedes venir con ese argumento ahora en amparo a que te corrijan a que le digan a la autoridad responsable es que no hiciste no viste lo que el quejoso no te hizo valer no te van a decir eso salvo en los casos que hay suplencia de la queja que ya platicaremos de eso pero en los asuntos de estricto derecho no te lo van a hacer así te van a decir es inoperante por novedoso simplemente ya veremos en el siguiente video las causas de la inoperancia para no extenderme demasiado fundado infundado ya una vez que superamos el paso de la inoperancia vamos a ver si es fundado tu agravio o concepto de violación escuchen la palabra fundado que tenga fundamento legal a veces como abogado se nos ocurre aventar una serie de disparates en la demanda de amparo es que la autoridad debió resolver en este sentido cuál es el fundamento legal de tu razonamiento donde está concretito en la ley en la jurisprudencia en la doctrina cuando menos la base legal de lo que tú estás planteando ahora teniendo en cuenta que acabo de decir en la doctrina pero esto ya es en los casos en los que de verdad no hay nada en la ley no es para que nos pongamos a citar y decir ah bueno entonces voy a regirme por el libro de Burgoa o de Gutiérrez y González no ¿dónde está concretito en la ley? ¿qué artículo? ¿qué artículo de la ley prevé esa hipótesis y lo que tú estás fundamentando lo que tú estás planteando de manera concreta no de manera genérica porque a veces pasa es que la valoración de las pruebas debió de haber sido en este sentido porque la valoración es de la sana crítica ajá y ¿dónde dice que tiene que valorarlas en ese sentido y no en otro? hay que tener cuidado con esas aseveraciones porque estás en el curso de colisión con lo infundado al presentar una falacia argumentativa fundado tu agravio tiene base legal tu agravio supera los impedimentos técnicos es operante es fundado porque tiene una base legal pero no es suficiente para que te concedan el amparo para que te concedan el amparo o para que te declaren este fundado un recurso tienes que criticar y sobre todo tu agravio tiene que ser suficiente para conceder esa protección ¿a qué voy con esto? tiene que ser relevante y te tiene que causar un perjuicio atendiendo al principio de agravio personal y directo te tiene que causar un perjuicio que conduzca a un fin práctico o sea que la concesión del amparo conduzca a una finalidad práctica y eso se logra cuando mi agravio o mi concepto de violación finalmente al momento en el que a mí me van a declarar fundado mi concepto de violación se va a revocar la sentencia o se va a revocar el acto y esa esa revocación de ese acto me va a beneficiar jurídicamente un ejemplo quizá burdo pero que puede servir de ejemplo mi sentencia voy a reclamar que mi sentencia fue emitida un 25 de diciembre es inhábil es día inhábil claro es operante sí es fundado pues sí claro pero no es suficiente si ese es tu único argumento te van a decir a ningún fin práctico conduce que yo tribunal colegiado te conceda el amparo para que la autoridad te te anule esa sentencia y te dicte otra en una fecha que sí es hábil si te la va a dictar en el mismo sentido porque no estás atacando ninguna otra consideración a ningún fin práctico conduce ese argumento porque te van a dictar vamos la autoridad responsable al momento de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se llegase a dictar vamos a suponer te concedo el amparo para que se dicte la sentencia en fecha hábil y yo autoridad responsable copio pego cambio la fecha y le pongo 2 de enero la imprimo la firmo y mando el cumplimiento y me dirá el colegiado está cumplida en sus términos y ¿cambió el sentido de la resolución? no así de sencillo mi concepto de violación tiene que ser suficiente tiene que repercutir un beneficio al promovente un beneficio palpable un beneficio tangible decía también el maestro Artino ya con esto terminamos decía el maestro Artino que la concesión del amparo se traduce en la declaración de nulidad del acto reclamado al conceder el amparo el tribunal de amparo está declarando la nulidad del acto reclamado una nulidad absoluta aplicando la teoría de las nulidades es una nulidad absoluta por ilicitud la única causal de nulidad absoluta es la ilicitud entonces tu agravio o concepto de violación tiene que ir tendiente a probar esa ilicitud de tal manera que se destruya completamente el acto reclamado la concesión del amparo va a implicar el declarar nulo el acto reclamado bien en el próximo video espero ahondar un poco más en las causas de inoperancia para que podamos entender que no hacer en un agravio concepto de violación por su atención muchas gracias